¡Atentos, chicos! ¡Hoy jugamos en The House! ¡Vamos! Vale, chicos, pues ya estamos aquí dentro de The House Juegazo chulísimo Mira la The House, que la House llega hasta le caiga ¡Es altísimo! Aquí como mínimo hay 30 pisos Vale, chicos, vamos a empezar ¿De qué va este juego? Es como lo mismo que el Toilet Tower Defense, pero es de miedo Es de miedo, ¿vale? Es lo mismo, hay que poner, pues, aquí abajo, como veis, ahí veis mis unidades Pues esas unidades son las que tienen que atacar a los diferentes malignos Que salen por ese pasillo Y hay que destruirlos a todos Hasta el último, ¿cómo se llama el último? El jefe boss ¿El jefe boss? ¿El jefe boss? Vale, pues venga, Mariette, aquí, hay dos libres Vámonos aquí Aquí, aquí, aquí Vámonos, entremos Ya estamos dentro La casa, para los que no sepan inglés, es fácil, The House Vale, vámonos, Mariette Yo me teletransporto ya ¿Tú qué, te qué? Le tienes que dar al 2 y así te teletransporto ¿A la habitación 2? Sí Vale, ya estoy en la habitación 2 Dale a jugar, a Starting Game Y ahora te darán unas monedas para esto Vale, hay que empezar a meter unidades ¿No aquí ya? Pon la máscara que tienes, la de 500 La de 500, pero es esta, ¿no? Sí La pongo Tienes 1250 La pongo, ¿por dónde vienen? ¿Por aquí? ¡Toma ya! Y también puedes meter... Está guapísima esta aquí, me encanta Yo, es que la mía más cara vale 12.000 monedas Espérate, 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 vamos a meter varias de estas aquí Porque estas me flipan, tío Estas me encantan, ¿eh? Encima son épicas Están guapísimas estas Bueno, yo cuando veas la mía de 9.000 y de 12.000 Vas a flipar Oye, pero ¿cuántos vienen? Vienen un montón ¡Se nos están escapando! Mira, ya voy a... ¡Marita, tío! Ya puedo poner mi unidad más barata Es esta Pero, tío, ¿cuánto tardas tú en poner unidades? Pues, cuando me dan el suficiente de dinero Porque mi unidad más barata vale 1.500 Vale, voy a mejorarlas Pero claro, no tengo pasta Voy a mejorar esta, va Mira, mira cuánto hace mi gato Espérate, gato, espérate Gato que tengo que ir mejorando las unidades Porque si no, esto... Vamos a ver Mejora, mejora ¡Corre, dale! Hay que esperar a que se haga la pasta, chicos Mientras matamos a bichos Para que podamos mejorar las unidades Si no, no se puede ¡Venga! Ahora ¡Machagarlos! Pero oye, pero es que nos vienen por todos los lados Mira, mira esta Mira esta que voy a poner ahora Delante de tus esqueletos Ahí No puedo mover las unidades Las puedo vender Las puedes vender Y luego las tienes que volver a vender ¿Pero recupero pasta? Eh, sí ¿O pierdo pasta? Las recuperas ¿La recupero, seguro? Recuperas pasta Toma, ya Ya tengo el nivel... ¡Nivel lila! No sé cuál es el nivel lila El nivel lila es el cuarto El cuarto, tercero Mejorate Vale Mira Ahora mi esqueleto Mejorate Espérate, espérate Que estoy mejorando las unidades, tío Porque si no, no podemos aquí darle caña Y es que nos van a venir los bosses Y nos la van a liar Mira Mi segunda unidad Espérate, vamos a ver La segunda unidad de Mariette Es esa Bueno, ya que He quitado el gatito Para poner esta skin Vale, pero mira todo lo que viene, tío Tranquilo Lo mío se carga En el primer nivel Hace 450 Pero, ¿dónde está? No te veas tus unidades Mira, hay... Delante mío está Aquí Aquí está mi unidad Ah, no, pero es que está más ahí en medio No te veas, tío Mira, está en el primer nivel Y hace 450 de daño Pero, tío ¿Por qué desaparece tu unidad? Ah, no Es que se le transporta Para matarlo Locura total Vale, yo tengo mis unidades Mejoradas al tope ¿No? Que es lo que tenía que hacer ¿Verdad? Sí, bueno A ver, explícame un poco el juego, tío Porque la gente no sabe jugar a esto Y estamos aquí dándole caña Y yo sé jugar a medias Básicamente lo que hay que hacer, chicos En este juego es fácil, ¿vale? Es un juego de estrategia Que tú tienes que ir colocando Pues a estos bicharracos tuyos que tienes Los tienes que ir colocando Estratégicamente En las zonas Para que puedan irse cargando A todas las oleadas de malignos que vienen Según la... Aquí abajo, como veis Pues tenemos las unidades Como hemos dicho Unidades potentes Pero estas unidades Hay que irlas mejorando Y las puedes llevar a un nivel máximo de mejora Que pasan de daño Por ejemplo Ahora esta la tengo en daño 500-600 Velocidad en 0,4-0,5 segundos Y la gama está entre 36 ¿Qué es la gama? No, no tengo ni idea ¿Cuántas mejoras tiene cada personaje? ¿Lo sabes? 5 o 6 Quiero ver cuánto puede mejorar este No, no, no Vale, este ya está en el nivel Vale, cuando estará en el amarillo, chicos En el amarillo ya es el nivel máximo, ¿vale? Papi, viene el jefe Pues ya las puedes mejorar Todas las que puedas, tío No, no Ahora esperaré a tener dinero Y ahora ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? El jefe sale de este congelador de aquí ¿Pero cómo lo sabes? Porque lo estoy viendo Vale, pero espérate Que tengo mejoras unidades Porque si no Vamos a mejorar esta también ¿Vale? Y mejoramos estas dos de aquí ahora Aquí tienes al jefe Esos dos son los jefes ¿Son dos jefes? Sí ¿Veis, chicos? Esto es estrategia Es fácil Ahora vienen los dos jefes esos Vamos a verlos Que me los estoy cargando Vamos a verlos Maritel está repartiendo ahí Con sus gatunos Y con sus cosas Pero te lo estás cargando Yo también, ¿eh? Yo también me los estoy cargando, ¿eh? ¿No vaciles? No vaciles Salmorejo No, pero sí que voy a vacilar Con mi súper unidad Toma Y voy a poner todas las unidades mejoradas Chaval, toma Pues yo tengo Ya está Mira, tengo todas mis unidades mejoradísimas Mira esa unidad, la mía Y me acabo de cargar yo al jefe Emblema concedido Y a mí también me lo han dado No te lo han dado Vale, chicos Después de cada partida Se consigue un botín Que es lo que estáis viendo aquí Y para abrirla aplicáis encima Y dais abierto ¿Y qué me puede salir de aquí, Mariette? No sé, la verdad Creo Esta es mítica Es mítica Épica ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir esto? ¿Esto es difícil? Muy difícil Y es shiny Tío, pues ya está La tengo La tengo Entonces, en héroes Cuando vais a héroes Aquí la veis El cazador Me ha tocado A ver cuánto Voy a cambiarme el cazador Porque esto también es shiny, ¿no? Cámbiate esto Me cambio este Coge esta unidad Dale a A ver, vender No Sin equipar Sin equipar Y ahora deberás equipar Equipar Vale, ya hemos aprendido a equipar unidades, chicos Vale, oye, toma, eh Vaya pedazo de unidad, eh El cazador ¿Cómo te quedas? Me quedo con la boca abierta Vale, pero ya está Solo me ha tocado la urna esa ¿Ya está? ¿No me ha tocado nada más? Pues ya está Vamos a hacer una partida Aquí voy a probar la unidad del cazador La cripta Invocar héroes Vamos a bajar a la cripta Y os enseñamos que hay aquí dentro también A ver, aquí tenemos las urnas ¿Y esto del Realms? ¿Qué es esto del Realms? No lo sé Sí, sí, esto es para entrar a diferentes sitios, eh Bueno, aquí se pueden comprar las urnas diferentes, ¿no? Sí Entonces aquí puedes, por ejemplo, pues comprarte urnas Mira, yo la urna brillante es lo que me ha tocado, ¿no? No, te ha tocado la urna épica Ah, la épica, la épica, es verdad, es verdad, es verdad Vale, y luego por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Esto qué es? Aquí tienes, esto es ¿Shiny? Sí, Shine, la que tengo yo Abre la tumba Para tener la oportunidad de recaudar un héroe brillante 25% más fuerte que su... ¡Ah! O sea, los brillantes son un 25% más fuertes Sí Vale ¿Y el de Tom? ¿Qué es el de Tom? ¿Qué es esto? Aquí es para conseguir la tumba Puedes invocar por tantos brillantitos de estos Vale, entonces yo, por ejemplo, si quiero invocar... Tienes que darle a invocación ¿Y me puse al igualquiera de estos? Sí ¿Me puse aquí un secreto también? Sí, el secreto es lo más difícil de todo A lo mejor me sale un secreto ¿Pero vamos? Sí Yo tengo... Estoy invocándolo, eh Me ha tocado otra vez el sacerdote este asqueroso Eso es un demonio Sacerdote demonio Pues voy a tirar otra vez A mí nunca me ha tocado un secreto Como máximo me ha tocado... Bueno, bueno, contención raro Este no tenía ¿O sí? Creo que sí Voy a abrir otra, eh Abrimos otra Sí Tenía 84, eh De 34 Oye Me voy a probar la unidad que me ha tocado antes chulísima Fuera de aquí, no quiero Salir Yo tengo esa mítica Salir Vámonos, maríete Me largo de aquí enfadado y me voy a probar mi nueva unidad Eh, eh, eh Pa' aquí Pa' aquí, pa' aquí Pa' aquí, pa' al rosa, pa' al rosa No, pa' aquí ¡Al rosa! ¡Vámonos! Voy a probar mi súper nueva unidad y la voy a subir al máximo Pues yo te voy a enseñar mi unidad de 12.000 ¿Dónde vamos? A la tercera ¿A jugar? Sí Vale Ahí estamos Ahora le tienes que dar a starting game ¿Ya? Sí ¿Vale? Ya tienes que esperarte, te da el dinero y yo puedo poner mi... Yo ya puedo poner mi unidad, eh Yo también ¿Mi unidad shiny? ¿Tu unidad shiny? ¡Ula, pero tío! ¿Esto cuánto área ocupa? La mía ocupa muy buena ¡Vaya brutalidad! Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va, a ver cómo ataca Venga, ya tengo dinero ¿Qué hace? No te llego No hace nada, tío, espérate, voy a poner otra aquí No te llegan A poner aquí, aquí ¡Toma! Disparan, disparan con una ballesta Y voy a poner, voy a poner otra aquí No me he equipado la otra que me había tocado, eh Bueno, da igual Vale Vale, vale, tenemos esto, chicos De momento, vamos bien Vamos frescos Me gusta, me mola tu unidad Me voy a poner, me voy a poner, eh... Aquí también Venga, las tenemos estratégicamente colocadas Vale Y voy a colocar otra, eh Yo creo, porque luego me faltan unidades Voy a poner otra aquí 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 Y pillamos a tope Pero esos bichos, ¿les vas a matar? No sé, voy a probar, tío Y luego también me voy a poner una de estas, yo creo Pero es que luego las tengo que subir de nivel Sí Esto es muy difícil Oye, pega 62, eh De daño Cuando les pega O 50 La mía hace... 50 La mía hace cuánto? 50 La mía, la mía la hace 50 La tuya hace 50 La mía hace 62 Ah, vale Chaval Oye, ¿qué pasa? Vamos a aumentar el nivel Vamos a aumentar el nivel de esta Yo voy a esperar a tener 12.000 y ahí ya... No, esta no Quiero mejorar este Vamos a mejorar este Mejorar, ¿vale? Mejorar Chicos, hay que ir mejorando, eh Se nos están escapando un montón, Marieta Yo creo, eh ¿Tú lo has visto? Eso que se nos está escapando un montón Sí ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Es que no... Buah, 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 buah Vamos a palmar No, si yo pongo la mía de 12.000 Tío, pero ponlas ya Porque estamos palmando, eh Yo tengo 12.000 Yo tengo 12.000 Marieta, pon a saco Ya está ¿Eh? Ese he sido yo Vale, vámonos Mira, ves esa unidad Es la de 12.000 Pues ya puedes poner a saco De unidades de 12.000, eh Porque estos... Que tengo 4.000 ahora Dale, dale, Marieta Tú dale Te voy a poner aquí mejoras a tope Porque es que veo que no tiramos Lo bueno es que me da un montón de dinero Así que consigo dinero súper rápido Así que seguramente sí que tenga Vale, vamos No puedo mejorarlas aún Vale, estamos con los cazadores a tope Brillantes Mejoraos Vale, he mejorado este también Me voy a mejorar el de atrás ¡Corre! Me voy a mejorar este también Mejora Está haciendo lo posible, eh Porque no perdamos Pues vale, se nos están escapando un montón Vamos a palmar, ya verás Si entra uno más Sí, hemos muerto, eh Vale Mejoramos a tope este ya Mejoramos este ¿No puedo mejorarlo? Uf, uf Vale Creo que hemos perdido, eh Marieta, no me fastidies, tío Sí No, no, no Esto es un reino Esto es un jefe Uf, uf, uf Hemos palpado, ¿no? No ¿Seguro? Sí No, porque ahora he puesto Otra más de 12.000 Vale, yo tengo ya Las mejores a tope Que hacen 300 y pico de daño Venga, 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 venga Vamos, a tope Ya las tengo súper mejoradas Ah Yo ya tengo 12 Vale, estamos reventándolos, eh Voy a mejorar a... Uh, mira, ya veo A este Ya me llego para ahora Marieta, sal del medio Que no puedo mejorarlo Sal del medio Ya voy, ya voy Es que si te pones medio Marieta No lo puedes mejorar Vale, 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 vale Estamos mejorándolas a tope Venga, ya tengo 4 de 12.000 Vale, mejoramos este Ya 1.500, no puedo ¡Qué nervio de juego! Yo ahora no las mejoro Porque es que ya de por sí Sin mejorarlas Marieta, mejorarlas Uf, que 5.000 me pide ¿Este ahora? ¿Qué locura es esta? Vale, vamos a mejorar este Mejora, vale, a tope Yo he salido el jefe Venga, pues pon un montón de unidades Infante voy a poner unidades Si no puedes meter más de estas Vale, vale No puede pasar, eh, Marieta Uf, pero que unidades más guapas Tienes tú, tío Porque son unidades míticas Voy a poner unidades, eh Todos son míticas Las que tengo yo ¿Hay un tope de unidades? Sí ¿Y ha llegado al tope? Creo que sí ¿Un tope de míticas? ¡Ah! ¡No tengo más punta! Venga, nos lo ganamos Tranquil ¿No lo ganamos o no? Sí, 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 sí ¡Venga! Buena estrategia, eh Me ha tocado una latica Vamos a abrirla A mí ninguna ¿A ti ninguna? No Vamos a volver al vestíbulo A abrir la lata rosa Quiero ver qué tenemos allí Oye, no somos ni tan malos, eh Aquí en The House Vamos a urnas Y abrimos A ver A ver, nos toca una latica Una mítica, una mítica Venga ¡Legendario! Está bien, ¿no? Sí, está bien Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro tremendísimo Like Y suscribiros Suscribiros al mundo de Marieta Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo